En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. La fibromialgia es sinónimo de sufrimiento. Esta enfermedad, llamada literalmente dolor de los tejidos, impacta diariamente la vida de más de miles de personas. La calidad de vida percibida por el paciente con fibromialgia es bastante mala, y los índices que miden esta calidad de vida son peores que los otros pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas reumatológicas. Según las personas que han comentado en nuestra página en Facebook esta semana, la describen. Cada día los dolores son horribles. Estos dolores son insoportables. Esta condición es espantosa. Horrible. Cada año es más difícil. Es horrible. Cambia por completo tu vida. La licenciada y escritora Melba Gómez, quien describe su dolor como crónico previo a su diagnóstico, tuvo que dejar de trabajar por los síntomas de la enfermedad. A continuación hablamos con Melba sobre cómo ha sido vivir con fibromialgia. Cuando de tu salud se trata, escoge a vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Solo el que lo vive en carne propia es el que puede decir cómo se siente con fibromialgia. Y me acompaña la licenciada y escritora Melba Gómez, quien es precisamente paciente de esta condición. Buenos días, Melba. Buenos días, Luz Nereida. Mirándote a simple vista, nadie diría, ya entró, miren, caminando por ahí, que no tiene fibromialgia. ¿No lo pareces? Ay, eso es el pan de cada día. La gente me mira, yo tengo carnet de impedido, y me miran. Y dicen, ¿por qué ya tiene carnet de impedido? Porque ya tiene carnet de impedido. Te voy a preguntar, ¿cuándo te diagnosticaron la fibromialgia? Me la diagnosticaron en el 2015, siendo yo residente del estado de Texas. Ven acá, ¿qué tú sentías en aquel momento? ¿Que buscaste muchas opiniones? ¿Tuviste que correr de médico en médico? Cuéntame. Yo tuve una crisis en el 2015. No me podía parar de la cama. Tenía que estar acostada todo el tiempo. Mi esposo me vestía, porque yo ni siquiera podía levantar los brazos. Y estaba cansada. A consecuencia de esto, me despidieron del trabajo que tenía en aquel momento. Que me hicieron un favor. Y entonces empezó mi diacrucis, porque yo iba de médico en médico. Iba a un internista, que fue el primero que sospechó que era fibromialgia, pero él aguantó el diagnóstico. Me hacían pruebas aquí, pruebas allá. Tenía problemas con el intestino. Me dijeron que tenía el síndrome de intestino irritable. Y entonces fueron unos diagnósticos como de una cosa, de la otra. Pero nada explicaba el dolor que yo sentía en todas partes. A veces tenía cardenales y yo ni recordaba que me había dado un golpe. Me dolía la boca, los dientes, la mandíbula, la cabeza. Tenía migraña. Tenía no sé cuántos potes de pastillas para diferentes dolores. Pero aún así, no se me quitaba. O sea, yo me sentía, el problema de no dormir, bueno, estaba yo en el Facebook de noche, en los desvelados. Que hablábamos porque había mucha gente desvelada en la noche. Y mucha gente que trabaja también esos turnos nocturnos. Exacto. Y entonces era terrible porque al otro día yo estaba peor. O sea, no dormía, como explicó el doctor antes, no dormía. Al otro día no me podía levantar. Mi esposo era el que tenía todas las obligaciones de la casa. Eso destruyó el matrimonio. Y entonces, pues, es difícil, es difícil tenerlo. ¿Cómo checaron a ese diagnóstico de fibromialgia? Pues, el diagnóstico finalmente, porque el internista que me veía siguió haciendo anotaciones de los dolores que yo tenía. Y cuando yo fui a solicitar el Seguro Social, no me lo dieron de inmediato porque yo era abogada. Ellos pensaban que yo podía ganarme la vida más fácil. Pero yo no tenía concentración. Yo me sentía incapaz de yo representar a nadie. Era irresponsable. Entonces, me quedé. Me lo negaron dos veces y finalmente terminé con el juez. El día que fui donde el juez, ni mi abogado creía en mí. Ni mi abogado. Pero el juez empezó a leer todo lo que envió mi doctor y me decía, aquí hay una notita que dice posible fibromialgia. ¿Qué es lo que te pasa? Y ese juez parece que conocía mucho la fibromialgia. Entonces, yo le seguí explicando, mire, doctor, perdón, al juez, esto me pasa, esto me pasa, no tengo concentración, estoy cometiendo muchos errores. Yo me siento incapacitada para yo representar adecuadamente a una persona y yo, pues, no puedo, de verdad no puedo. Yo no estaría aquí pidiendo seguro social cuando yo tengo la capacidad de generar más ingresos. Y, de ese modo, cuando yo salí a esperar lo que decía, el que era mi abogado, salió y me dijo, ganaste. Así que me dieron el seguro social por fibromialgia. Así que... ¿Y regresas a Puerto Rico? Eso fue en Estados Unidos. Eso fue en Estados Unidos en el 2015. ¿Regresas a Puerto Rico entonces? Entonces, regresé a Puerto Rico en febrero del año pasado, después que pasó la pandemia, me vine para acá. Entonces, lo curioso de todo fue cuando empecé a buscar médicos, reumatólogos, y eso fue una condena. El primero que me vio me dijo que yo tenía otra cosa, no sé, me acuerdo ahora lo que dijo. Allá en Estados Unidos. Y yo decía, pero usted me va a decir a mí que si desde el 2015 a mí me están tratando como que tengo fibromialgia, ahora sucede que no tengo eso, o sea, me han estado tratando de otra cosa. Y entonces, pues gracias a Dios, seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando, hasta que llegué al doctor Juan Rodríguez, que es el que me... De nada más verme, él me dice, te vi allá afuera. Y desde que te vi, yo sabía que tenía fibromialgia. Estuviste, antes de estar con el doctor, tomando algunos medicamentos. Fuiste a algún psicólogo, psiquiatra para manejar, ¿verdad? Esa ansiedad, esa depresión. Sí, enseguida conseguí el psiquiatra, porque obviamente hay unos medicamentos, ¿verdad? Que uno necesita tomar para la depresión, pero aún así los dolores constantes y continuos eran horribles. ¿En algún momento te dijeron en el trabajo, compañero, de que estabas mal de la cabeza? Nadie me creía. Nadie me creía. Eso está en tu cabeza. Ponte a caminar, ponte a hacer ejercicio, ponte a dar vueltas. Entonces, tú estás mucho tiempo en la casa. O sea, era como... Yo decía, pero si es que yo no puedo salir, yo a veces ni me puedo levantar. Pero no me creían. O sea, que hay mucho desconocimiento entre la gente de lo que es fibromialgia. Una vez entras con el doctor y te ponen, ¿verdad?, en tratamiento. ¿Al día de hoy cómo te sientes? Porque yo te veo súper bien. Pues gracias a Dios me siento mucho mejor. De vez en cuando me da un dolorcito, obviamente, porque esto no se cura. Pero funciono. Funciono. Ya no me la paso llorando. Ya puedo hacer muchas cosas en la casa. A veces me levanto con energía. Puedo limpiar. Puedo hacer cositas, ¿verdad? No es perfecto, pero mucho, mucho mejor. O sea, que has podido lidiar con la condición y al mismo tiempo, ¿verdad?, poder ser funcional dentro de tu espacio. Exacto. O sea, la profesión la dejaste de ejercer totalmente. Pues aparte de todo, tuve una bendición porque encerrada en mi casa y en los primeros tiempos no sabía qué hacer. Y tenía un amigo muy bueno que lamentablemente fallece hace poco, el que fue del Colegio de Abogados, Carlos Román. Y él me conocía muy bien y me dijo, ponte a escribir. Y en aquello, desde el 2015 para acá, he escrito seis libros y ha sido una maravilla porque como que encontré otra forma de expresarme y de no tengo que pensar en que tengo que salir a trabajar y no tengo que pensar en... ¿Y la familia? La familia, ellos muy bien me han entendido, gracias a Dios. Eso es lo más importante. Melba, te agradezco que hayas compartido con nosotros este ratito para que usted vea que cuando uno entra en el tratamiento adecuado y correcto y en la actitud positiva, se puede. Se puede ser funcional y tener calidad de vida. Que Dios te bendiga y que tengas unas festividades muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Me voy a la posa y regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.